Si querés conocer la ciudad del Palomar, te dejo la opción desde Capital Federal. Desde la capital vamos a dirigirnos por Autopista 25 de Mayo hasta la Autopista Perito Moreno. La Autopista Perito Moreno le vamos a dar hasta Acceso Oeste. En Acceso Oeste vamos a bajar a la altura del Hospital Posadas. Y en Hospital Posadas vamos a tomar la Avenida Marconi, que nos lleva derecho hasta la Estación de Palomar. Anteriormente vamos a pasar por la famosa Curva del Mate. Hola gente, ¿cómo anda? Bienvenidos a un nuevo paseo. Hoy voy a hacer un video diferente. Nos encontramos en la ciudad de Palomar, que pertenece al partido de Morón. Aquí viven aproximadamente unas 59.000 personas. Y es un video especial porque yo soy nacido acá en esta ciudad. Viví hasta los 19 años. Y les voy a mostrar algunos lugares acá de la ciudad de Palomar. Esta es la parte donde veníamos que de chicos le llamábamos la Lagunita. Acá abajo. Ahí veníamos a cazar renacuajo. Hoy en día hay un poco más de corriente y ya no se junta el agua y no creo que haya hoy renacuajo. Pero de aquel lado vamos a bajar un poquito. Espero no caerme. Antes uno la bajaba corriendo, ¿no? Ven allá. Ahora se ve que han limpiado bastante y está un poco más... Corre más el agua, ya no se estanga como antes. Ahí tenemos lo que es el puentecito. Y de este lado, eso que se ve aquel lado es la base de Palomar. La primera brigada aérea, el Palomar. Y ahí dice... Este complejo también pertenece a la Fuerza Aérea. La verdad que es un lindo lugar. Díganme, gente, si no estaría lindo que acá hagan una especie de reserva, ¿no? Para que todos podamos entrar y pasear. Este, hasta hace poco me enteré que este se llama el Arroyo Palomar. Que es un brazo que se desprende del Arroyo Morón. Que a su vez el Arroyo Morón viene de lo que es el Río Reconquista. Bueno, acá estamos lo que es, como dije, la calle Derqui. Tenemos lo que es el Colegio Maús. Y frente al Colegio Maús, todo lo que costea la vía del tren de carga. Está todo parquizado, con juegos. Tenemos lo que es el Monumento a los Héroes de Malvinas. Bueno, ahora sí, gente, estamos en la esquina de Marconi y Ferrari. Y esto que tenemos acá atrás, esta escultura, es todo un símbolo para lo que es la ciudad de Palomar. Básicamente, es una propaganda. Una propaganda de la lleva néctar. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Cuando antiguamente se encontraba en la esquina de lo que era una vieja fábrica de ladrillos. Años más tarde, como era casi todo campo este sector, comienzan a lotearse los terrenos. El dueño de un bar que tenía en ese momento en la esquina de la calle Ferrari, pide por favor a los agrimensores que no lo rompan y si podían trasladarse a la puerta de su bar. Y desde ese momento, el bar es conocido como el Bar del Mate. Ese bar se transforma en un punto de encuentro para todos los reseros que trasladaban la hacienda por este lugar hacia el Matadero del Liniere. Y bueno, desde ese entonces, esta curva, esta esquina, es conocida como la Curva del Mate y hasta el día de hoy. Quien es habitante de este lugar nos dijo alguna vez, vamos a encontrarnos ahí en la Curva del Mate. Así que bueno, quería comentarles un poquito la historia de este monumento. Como dije antes, es todo un símbolo para la ciudad de Palomar. Bueno, seguimos sobre la calle Marconi y otro sitio que quería mostrarles de Palomar es la Sociedad Italiana de Tiro al Cegno, el Cita. La verdad que es un complejo deportivo muy importante para lo que es toda esta zona. Es un club muy grande, tiene cancha de fútbol, de básquet, de tenis, de volei, de hockey, tiene natación, se practican muchos deportes. Bueno amigos, camino al aeropuerto de Palomar. Aquí tenemos un avión, este es un IA-50 Guaraní II, un avión de transporte ligero, biturbo hélice, para 12 o 15 pasajeros aproximadamente. Y fue diseñado en la fábrica militar de aviones argentina. Y fue diseñado en la fábrica militar de aviones argentina. Acá tenemos lo que es el aeropuerto de Palomar, hoy no está en funcionamiento, era utilizado para vuelos de cabotaje. Y está en una muy buena ubicación, enfrente tenemos el colegio militar y a mi derecha tenemos la estación de Palomar. Así que bueno, seguimos recorriendo Palomar. Ahora de lo que es el aeropuerto de Palomar nos vamos a dirigir a la estación de Palomar. Vamos a mostrar un poquito la estación, la verdad que todo esto que está acá es todo nuevo. Cuando yo era chico vivía acá, que vivía hasta los 19 años, hablamos de unos 20 años atrás prácticamente. La verdad que esto es todo nuevo. Así que bueno, por lo que leí por ahí fue remodelada la estación. Así que bueno, quedó bastante linda por lo que se ve. Tenemos juegos. Está un poco más organizada. Han puesto bancos. Como siempre es, esto es fundamental. Que pongan tacho de basura porque si no, la gente no sabe dónde tirar la basura. Esto quería mostrarles. Acá tenemos lo que es la estación de Palomar. Después tenemos Urlingam, William Morley, Bellavista, Muniz, San Miguel, José C. Paz, Soli Verde, Presidente Derqui, Astolfi, Villastolfi, Pilar, Manzanael y Doctor Cabred que vendría a ser Open Door. Así que miren este ramal, los lindos lugares que tienen para visitar. Siempre yo como vivía acá, siempre conozco hasta Casero, Santos Lugares, Aspeña, Devoto, Villa del Parque, Paternal, Villa Crespo, Palermo, Retiro. Como era chico, me gustaba ir a pasear. Venía a Palomar y conocí todas aquellas. La verdad que nunca se me ocurrió conocerlas del otro lado. La verdad que me perdí un montón de lugares lindos para conocer. Bueno, estamos en la estación de Palomar, que fue construida en el año 1908. Y tiene un estilo inglés, por lo que podemos ver. Antiguamente perteneció a los ferrocarriles Buenos Aires al Pacífico. Hoy pertenece al ferrocarril General San Martín. La verdad que está muy linda. La han renovado. Han elevado los andenes para los nuevos trenes, ¿no? Pero está muy, pero muy linda. Acá tenemos lo que es el puentecito peatonal para cruzar. Y ahí tenemos lo que era la antigua cabina de señalización. La verdad que está muy lindo. Y de aquel lado tenemos el colegio militar de fondo. Venimos de aquel lado. Recién estábamos en lo que es la estación de Palomar. Seguimos caminando por el centro. Vamos a hacer unos 50 metros. Que quería mostrarles primero esta plaza. Otro lugar para atraer a los chicos, para venir a jugar. Hay banquitos. Y quería mostrarles esto que tenemos acá. Ruta del Rock. Es un circuito que arranca acá y termina del otro lado de la estación. De las vías del otro lado ya pertenece al partido de 3 de febrero. Bueno, ahí sigue el circuito. Que ahí está la mayor parte de puntos específicos. Que tienen que ver con sucesos y personajes del rock de nuestro país. Como pueden ver. Divididos. Aquí es donde nace esta canción. Fía La Chapita Porrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. Se dice que aquí en este lugar funcionaba un bar llamado La Chapita. Y es aquí en donde nace esta canción. Amigos, seguimos de recorrida por la ciudad de Palomar. Y estamos en este caso en el partido de 3 de febrero. Solamente cruzamos la vía. Y del otro lado pertenece al partido de Morón. La ciudad de Palomar. Y de este lado, como dije, el partido de 3 de febrero. Bueno, ¿por qué estoy acá? A mi espalda tenemos lo que es el arco de entrada del colegio militar. Y estoy acá porque tiene mucho que ver este lugar con Palomar. Sobre estas tierras donde yo me encuentro parado. Que pertenecían a Diego Caseros. El 3 de febrero de 1852. En este lugar se produce una de las batallas más importantes de nuestro país. Seguramente habrán escuchado. Porque todos hemos estudiado. La famosa batalla de Caseros. En ese entonces, las tropas de la Confederación, a cargo de Juan Manuel de Rosas, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía aproximadamente unos 25.000 hombres. Fueron derrotadas por las tropas del ejército grande, aproximadamente con unos 28.000 hombres. Pero tenía tropas del ejército de Brasil, de Uruguay, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Corrientes. Y estaban al mando de justo José de Urquiza, que era gobernador de Entre Ríos. Las consecuencias de esta batalla fueron la renuncia de Juan Manuel de Rosa y su exilio en Inglaterra. Además, dentro del colegio militar se encuentran todavía, se están, la estancia de Diego Caseros y el Palomar, que fue construido por Diego Caseros en el año 1788. Aproximadamente son tres pisos. Dentro tiene unos 9.999 nidales. Estaba exclusivamente para lo que era la cría de palomas, porque era la dieta de la época. Prácticamente, en otras palabras, se comía pichón de paloma. Así que, ese palomar es lo que le da nombre a la ciudad del Palomar. De aquel lado, derecho, como están viendo ustedes, está el colegio militar. Unos 100, 150 metros aproximadamente. Se ve desde afuera, acá el Palomar de Caseros. Ahí se puede ver. Más o menos ahí, algo pueden ver. Y frente, hay unas placas que conmemoran los años de la Batalla de Caseros, que ahora se los voy a mostrar. Y acá cruzamos nomás la calle, ya tenemos la placa que conmemora los 165 años de la Batalla de Caseros. Todas estas paredes que vemos acá son del Batallón 601, que está al costado de lo que es el colegio militar. Así que bueno, vamos a seguir viaje, vamos a ir derecho por acá. Ahora les voy a decir bien, les voy a mostrar cómo es llegar hasta ahí, que ahí voy a terminar el video. Que también tiene que ver mucho con lo que les estoy contando. Bueno, ahora sí amigos, vamos terminando con este video sobre la historia y un poco que estuve mostrando de lo que es la ciudad de Palomar. Pero bueno, precisamente ahora no estamos en Palomar, estamos en Ciudad Jardín, muy cerquita, pero era necesario venir a terminar el video acá. Lo que ven ahí atrás es el hombú histórico. Les voy a contar un poquito. La historia dice que bajo la sombra de ese hombú, Juan Manuel de Rosa firma la renuncia a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Así que gente, la verdad que fue muy complicado llegar hasta el hombú. Les voy a dejar ahí la intersección de las calles, lo buscan por GPS porque la verdad que las calles acá en Ciudad Jardín son un poco como un laberinto. Son complicadas. Así que bueno gente, espero que les haya gustado lo que fue este recorrido por la ciudad de Palomar y un poquito de historia. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!